Y tú eres, únicos y diferentes No vuelvas a ponerte otra vez, el vestido rojo Yo sé que a vos te gusta mujer, provocar un poco Pero ese cuento te hace ilegal, te hace irresistible Y ando toda la noche mi amor, espantando buites Me desespero porque cuando yo ya llego Todos se están en el juego de piratas y pudor Te dicen cosas de las más escandalosas Y no rato que tu mano estoy agarrando yo Esta fiesta no da Vámonos, ahora mismo no te dejes de amar Y yo soy un espejismo Nadie baila, le grita, le salta, le dicen Y tu voz te encarar Nadie baila, le grita, le salta, le dicen No me dicen nada Oye mujer No te pongas otra vez El vestido rojo ¿Oíste? No me vas a ponerte otra vez El vestido rojo No me responsabilizaré Por los vidrios rojos Cortar con esto ya no va más Ya no lo soporto Y este vestido te hace brillar Y me vuelvo loco Vas caminando y te acerce en el pelo No te llenan todo Y yo lo tengo que ver Y si te vas al baño Y si una vez persigo, me despido Y no respiro Hasta nada Para devolver Esta fiesta no da Vámonos Ahora mismo no te dejes de amar Y yo soy un espejismo Nadie baila, le grita, le salta, le dicen Y todos te encaran Nadie baila, le grita, le salta, le dicen No me dicen nada Esta fiesta no va Vámonos Ahora mismo no te dejes de amar Y yo soy un espejismo Nadie baila, le grita, le salta, le dicen Y todos te encaran Nadie baila, le grita, le salta, le dicen No me dicen nada No me dicen nada No me dicen nada